La idea es continuar ya con el repaso de la clase anterior, la que ustedes mismos dieron, que era la explicación de los utensilios que se utilizan en los microondas, el funcionamiento de la cavidad, el funcionamiento del magnetrón, etcétera, que ha quedado ahí grabado en videos. Entonces, lo primero que vamos a ver son clasificaciones de los hornos, los diferentes tipos de hornos que existen y cómo se clasifican. Luego, cómo se genera la temperatura, por decirlo así, cómo se calienta la comida dentro del microondas, vamos a hacer un repaso general. Luego vamos a hablar de las ondas, del microondas y de los dispositivos de seguridad. Y por último vamos a hacer un análisis de un microondas convencional. No hay verter, sino convencional. ¿De acuerdo? Vamos por partes. Lo primero es la clasificación de los hornos de microondas. Lo que son hornos de microondas se clasifican en diferentes formas. No existe solo dos tipos, ¿verdad? Como mucha gente dice, bueno, el microondas inverte y el microondas convencional. Sea microondas inverte o sea microondas convencional, se clasifican en muchas formas. Entonces, ¿cuáles son las formas? Tengo por acá que según sus usos, según sus funciones e instalación, según los tamaños de la cavidad, ya ustedes saben lo que es la cavidad, y según sus características. Entonces, esas son las cuatro formas de clasificar los microondas, sean inverte o sean convencionales. Aparte de decir, que tengo un inverte o que tengo un convencional, ¿verdad? Que por cierto, el inverte tiene mala fama aquí, ¿verdad? Pero la mala fama que tiene la compensa en muchas cosas, como ahorro energético, ¿verdad? Hay cosas muy buenas que tiene el inverte y se está aplicando en casi toda la parte de línea blanca, aires acondicionados, se está aplicando hasta en refrigeración, en refrigeración, sistemas de refrigeración. Bien, entonces, la primera clasificación es según sus usos. Nosotros tenemos dos tipos de uso, uso comercial y uso doméstico. El uso doméstico es el que tenemos todos en nuestro hogar, ¿verdad? Que por cierto, me hace el hace, porque ahora a usted le llevan un microondas para reparar y es urgente, tiene que estar listo para mañana, ¿por qué? Porque no hay cómo calentar la comida en las casas, ¿verdad? La gente se atiene a eso solamente. Entonces, ya ustedes saben, tiene que tener pendiente que es una necesidad del cliente, en el momento que se lo trae, casi que tiene que salir el mismo día reparado, ¿verdad? Entonces, comercial corresponde a uno de microondas de verdad, o sea, uno de microondas de doble magnetrón, de calentamiento superior e inferior, este, de gran tamaño y empotrados, ¿verdad? Industriales. Esos son los dos tipos que hay, pues, el uso comercial y el uso doméstico. Nosotros tenemos según sus funciones e instalación. Existen cuatro nombres. Horno simple, todos lo conocemos, común coreano. Horno de mesa, es muy similar, ¿verdad? Horno empotrado, ¿verdad? Ustedes lo van a conocer cuando, cuando vayan, qué sé yo, a algún restaurante y lo llamen para reparar un horno de microondas, ahí se van a dar cuenta. Y combinado, que son los tipos de hornos que tienen tostador también o dorador, le llaman. No solo microondas, sino que también son doradores, ¿verdad? Entonces, son esos cuatro tipos. Los repaso. Según funciones e instalación. Horno simple, horno de mesa, horno empotrable y combinados. Luego tengo según tamaño de la cavidad. Ya ustedes saben qué es la cavidad del horno, ¿verdad? Que es la corondibilidad de todo lo que es la microondas y el tamaño propiamente, ¿verdad? De la máquina como tal. Entonces, es según el tamaño que se puede clasificar y son cuatro clasificaciones. Se las puede imaginar como grande, mediano, compacto y subcompacto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Subcompacto prácticamente es como para meter un plato de comida nada más. ¿Vale? Mediano es para trabajar hasta dos platos. Puedes hacer hasta un pollo asado, podemos meter ahí. Pero el grande, estamos hablando de grande, ¿verdad? Casi que, digamosle, 18, unos 30 centímetros de profundidad, 30 de alto. ¿Vale? Yo he visto de pequeñitos, pero no se entiende. Tienen perilla. Eso es otra clasificación. ¿Vale? La otra que es por cierto la que voy es según sus características ya eléctricas electrónicas. Que es donde tenemos el mecánico, que es el que usted está mencionando, Mario. Que Mario está mencionando. Pero que tiene esa perilla se llama un timer. Me dije, es un temporizador. Es un temporizador mecánico. Y los dispositivos son manuales. Encenderle la luz. Bueno, necesitas un interruptor para encenderle la luz interna. Una cosa así. ¿Vale? Y los de control por contacto, que son los que trabajan con el panel electrónico. ¿Vale? Y que tienen una membrana. ¿Vale? Entonces, esas son las clasificaciones. Según sus usos, funciones, tamaños y según sus características eléctricas electrónicas. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Marco, ¿lo entendiste bien? ¿Sí? No, pero ese timer es como el mismo de las horas. Ajá, correcto. Sí. Luego tengo la parte de cómo se va a calentar la parte, digamos, de lo de la comida, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que voy a tener es, primero, recordar que, digamos, lo que la comida está hecha con moléculas, ¿verdad? Igual que, como nosotros hicimos la prueba la semana pasada en los videos, ¿verdad? Donde, este, flotábamos nuestras manos para sentir el calentamiento de adentro hacia afuera. ¿Vale? Entonces, es un movimiento de moléculas. Pero aparece el término campo electrostático. Ya ustedes saben lo que es un campo electrostático, ¿verdad? Nosotros teníamos una onda sinusoidal que podíamos formar a base de capacitor y bobina. Y ese capacitor y bobina que tenemos nosotros ahí para formar, este, me forma diferentes frecuencias. Pero, ¿por qué entonces ocurría que necesitábamos un magnetrón? ¿Quién se recuerda cuál era la necesidad del magnetrón en lugar de usar el capacitor bobina nada más? ¿Para generar una alta frecuencia? Para generar una muy alta frecuencia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque mi circuito resonante, RLC o LC que tengo en este caso, ¿verdad? No va a generarme la suficiente frecuencia como para poder convertirla en una microondas, ¿está bien? Entonces, en microondas nosotros ocupamos un magnetrón. ¿Por qué? Porque necesitamos valores específicos y una muy alta frecuencia que vamos a generar, ¿verdad? Ya hablábamos de 2.45 GHz. ¿Sí, está bien? Entonces, eso no lo puedo formar con un RLC ni con un LC, ¿está bien? Solamente con un magnetrón en este caso. ¿Sí? Entonces, nosotros partimos de acá, del campo electrostático y de la parte del magnetrón. Antes de ver las partes del magnetrón y cómo se forma acá eso, vamos a recordar cómo era que trabajaba el calentamiento de la comida. ¿Sí? Nosotros teníamos tipos de materiales. ¿Cuáles eran los tipos de materiales? Bueno, tenemos aluminio, tenemos hierro, tenemos plástico, tenemos vidrio, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del material, así se va a absorber, se va a reflejar, etcétera, la forma, la frecuencia, ¿verdad? Entonces, lo primero va a ser recordar que nosotros vamos a trabajar creando un campo electrostático para meterlo dentro del microondas, dentro del oven, ¿está bien? Entonces, el campo electrostático va así, de positivo a negativo, ¿está bien? Y yo voy a generar ese positivo a negativo, un cambio internamente, yo le voy a decir positivo a negativo y luego negativo a positivo, ¿está bien? Yo le doy positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, así sucesivamente cambio, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿está bien? Ese cambio va a generar una variante en las moléculas, ¿cuáles moléculas? Las de comida, entonces, yo tengo ese campo, de positivo a negativo, esto se llama alineamiento de moléculas, ¿está bien? Yo estoy creando un campo electrostático alineado de positivo a negativo, internamente luego le voy a cambiar la polaridad, entonces va a ir de positivo a negativo, se los acabo de explicar. Tengo moléculas de comida, supongamos que esto es, no sé, un pollo, está ahí, ¿está bien? Entonces, esto que tenemos nosotros acá son un montón de moléculas desordenadas, están colocadas de esta forma, ¿está bien? Y le vamos a aplicar un campo electrostático para alinearlas. ¿Y cómo se va a alinear entonces? Bueno, en el momento que yo le pongo el campo electrostático, si hay una molécula que está así, colocada de esta forma, el campo electrostático la va a atraer, ustedes saben que por la parte del magnetismo que nosotros hemos visto, positivo atrae a negativo y negativo atrae a positivo, ¿verdad? Eso se llama fuerza de atracción, ¿verdad? No se repellen esos campos, entonces, si yo tengo una molécula que está atorcida, está, digamos, en nada, en 45 grados, digamoslo así, positivo abajo, negativo arriba, y tengo un campo magnético, perdón, electrostático, que va de positivo a negativo, ella se va a alinear de tal manera que el positivo que está acá jale al negativo que está en la molécula. Entonces, todas las moléculas van a quedar en esta posición, ¿verdad? Una vez que yo las alineé en esta posición, les voy a decir a las moléculas que las voy a mover, entonces las voy a girar totalmente para el otro lado. ¿Cómo haría ese cambio? Cambiando la posición de la electrostática que yo tengo aquí, el campo electrostático mismo está de positivo a negativo, y ahora lo cambio de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es, está alineada la comida de esta forma a todas las moléculas, ¿está bien? Imagínense, no sé, la pieza del pollo, ¿verdad? Que están todas las moléculas alineadas hacia allá, ¿está bien? Pero ahora que toca, viene el cambio, vamos para allá, y hacen el cambio hacia allá. Y ahora viene otro toque de cambio, entonces va para allá, y así, en este plano, ¿verdad? Cuando yo trabajo en este plano, entonces estoy generando un movimiento de moléculas, y ese movimiento de moléculas es lo mismo que nosotros hacemos en este momento, estar haciendo así, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo así, estoy haciendo, generando un movimiento de moléculas, y ese movimiento de moléculas es el calentamiento de la comida, ¿de acuerdo? Bueno, aclaramos que el calentamiento de la comida no puede, no necesariamente es de adentro hacia afuera todo el tiempo, depende del material, y dependiendo de la profundidad que alcanza la microondas, también, ¿lo recuerdan? Y que conforme va calentando, la profundidad de calentamiento va aumentando, ¿verdad? O la profundidad en el material que se está calentando va aumentando, ¿lo recuerdan? Entonces, normalmente la teoría de que la comida se calienta de adentro hacia afuera, nació del agua, porque el agua, al tener los materiales H2O, trabaja de esta forma, se empieza a calentar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene el concepto de que toda la comida en microondas es solo de adentro hacia afuera que calienta, ¿de acuerdo? Pero en realidad también tiene que tomarse en cuenta lo que les acabo de decir. Bien. ¿Claros hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Marco, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, el magnetron trabaja una frecuencia en gigahercios, una frecuencia muy elevada. La frecuencia en gigahercios para un magnetron comercial es de 2.45 gigahertz. ¿Veis? Esos 2.45 gigahertz solo se pueden generar en el magnetron, en este caso. Y también hay microondas industriales que trabajan en 5 gigahertz. ¿Veis? No vino un compañero que nos iba a aclarar la duda acerca de que si era cancerígeno o no la frecuencia, calentar la comida y todo lo demás. Pero son puras teorías. ¿Veis? ¿Qué es lo que ocurre? Hay frecuencias que nos pueden hacer daño a nosotros. ¿Veis? O sea, que van a interactuar con nuestras moléculas y nos van a hacer daño a nosotros. Pero normalmente esas frecuencias, reconocidas como problemáticas para nosotros, andan para arriba de los 4 gigahertz. Entonces, no hay nada comprobado de que los 2.45 gigahertz que tiene un magnetron nos puede hacer daño a la hora de calentar comida. Sí. Profe, cuando uno mete dos tazas de café o de agua para calentar, las ondas no se concentran porque a la hora de usted le da un minuto y sale casi limpia, no sale caliente como uno quiere. Ajá. Entre las dos se quitan ahí el... Hay más carga. Sí. Hay más carga para calentar. Y ahorita les explico en el Owing cómo se distribuye un poco la frecuencia esa. ¿Veis? Para clavar cualquier duda que haya quedado ahí. Vamos a ver el magnetron por dentro. Ya nosotros lo vimos en un video, vimos todas las partes, Marco desarmó bono con Luis y lo despedazaron y vimos cada una de las partes físicamente. Y ahí está en un video eso grabado por ahí para que lo repasen. Pero vamos a verlo aquí en teoría el funcionamiento para que ya quede más clave, ¿verdad? Partes del magnetron, antena, filamento, ánodo, magnetos, bobinas de choque, anillos, cavidades, prácticamente eso es lo que tenemos nosotros ahí. ¿Para un patacato? Sí, patacato ahí. Esas cavidades forman propiamente eso. Pero donde tenemos nosotros estas cavidades es donde nosotros vamos a formar un capacitor. Ustedes saben que si yo tengo un espacio, digamos, ¿por qué se forma la electroestática? Yo tengo, digamos, mi mano cerrada acá, ¿verdad? La cargo eléctricamente y en el momento que la abro, lo que está almacenado entre estos dos dedos, ¿verdad? Y yo donde lo separo, genera un brinco de electroestática. ¿Por qué? Porque este espacio es diferente a este espacio. Aquí se almacena carga y aquí se separa carga. Pues igual ocurre aquí, digamos, en este espacio, hay un pequeño espacio que nosotros le podemos llamar un gap, ¿verdad? Y este pequeño espacio que se genera acá corresponde a un capacitor. Aquí en mi mano, a la hora que yo abro así, tengo un capacitor de aire, ¿verdad? Cuando cierro es de menor capacitancia, de mayor capacitancia, ¿de acuerdo? Entonces mis manos almacenan cargas, ¿verdad? De las primeras lecciones de electrónica general, ¿sí? Profe, una vez nosotros estamos con un bombero a la escuela, estamos en una práctica de gas. Y el bombero nos dijo a nosotros que nosotros pudiéramos alzar el engordo. Un bombero, un bombero, y le decía un bombero, entonces nos agarró, nos puso aficionando la mano. Entonces cuando ya estaba bien caliente de la mano, el bombero estaba sentado así, ¿verdad? Entonces cuando terminamos, uno ponía la mano y lo levantamos, lo levantamos un tanto así donde estaba sentado. ¿Qué tanto sea eso? No sé. Ah, habría que ver eso. A ver, no me lo puedo poner, ¿no? Una, mira. ¡Qué amistad, ¿verdad? Me estoy llamando burro. Entonces, físicamente esto es, obviamente ya la parte de las cavidades, del ánodo como tal, toda la pieza como ánodo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se van a generar las cargas electroestáticas, electromagnéticas en este caso, y las vamos a hacer girar. O sea, aquí van a haber electrones, ¿verdad? Y los electrones tienen una polaridad en el centro, en la bobina, tenemos una polaridad en el finamento, ¿verdad? Tenemos una polaridad, y esta polaridad va a emitir electrones para ciertos lugares, y esos electrones que se están emitiendo y que están quedando en estas cavidades van a ser movidos, ¿saben? Ya les voy a explicar cómo. Pero es para que se comprenda más o menos cómo funciona esto. Primero, las partes, ¿estamos claros? Sí. Ok. Entonces, en general son tres partes que tienen manitrón. Todo el chasis, ¿verdad? Como tal, una antena y la parte que nosotros le llamamos conector de filamento. ¿Verdad? El conector de filamento. Entonces, son esas tres partes físicas. Así, a grandes rasgos, viéndolas por fuera. ¿Verdad? Lo que vamos a tener son un montón de partes más aquí, ¿verdad? Y este montón de partes más que tenemos, que por cierto, falta mencionar aquí las aletas de enfriamiento. ¿Verdad? Que como les explicaba, un magnetrón se distingue la potencia de acuerdo a la cantidad de aletas de enfriamiento. Y tenemos de cuatro a seis aletas de enfriamiento. Cuatro es poca potencia, cinco es mediana y seis es mucha potencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, nosotros le vamos a poner una tensión a la bobina y va a existir en el filamento aquí, en esa bobina, ¿verdad? Una pequeña tensión, esa pequeña tensión va a ser generada o emitida en ese campo que tenemos nosotros, en estas cavidades que tenemos nosotros, en este ánodo como tal, en esta pieza circular que se llama ánodo. Entonces, este ánodo se comprende de muchas piezas y cada una de esas piezas va a ser el gap o el espacio entre esto y esto va a generar un pequeñito vasotófilo. Y de aquí a acá se va a generar virtualmente una bobina. ¿Verdad? Entonces tengo el circuito RC. ¿Verdad? Este cátodo, perdón, ánodo, no tiene solo uno de esos espacios, tiene varios espacios de estos. ¿Verdad? Entonces, al sumar uno, sumar otro, sumar otro, sumar otro, sumar otro, así sucesivamente, obtengo mucha carga, también mucha frecuencia ahí. Obtengo los 2.45 GHz que necesito. ¿Verdad? A base de ese circuito RC que estoy generando acá. ¿Verdad? Ahora, voy a generar con el uso de los dos magnetos, un movimiento de molécula. No le digo que los magnetos se mueven, no. Sino que se va a generar un movimiento de moléculas, de electrones en este caso. Dentro de ese espacio, del ánodo, que es este espacio, se va a generar un movimiento que va a ser un electrón que se atrae hacia acá. Otro electrón que está aquí se atrae hacia acá y pega un brinco. O sea, va brincando entre cada uno de estos. De aquí brinca para acá, de aquí brinca para acá, de aquí brinca para acá. Y así sucesivamente, hasta que alcanza una velocidad muy rápida. Y eso que se está concentrando ahí adentro, está prácticamente al vacío. Se está concentrando. Y en medio de eso que se concentró, tenemos una antena. Entonces todo se concentra en la antena y se emite por la antena. ¿Verdad? Pues sale por acá. ¿De acuerdo? Y eso que está saliendo por ahí, ya va para las cavidades del óvulo de microondas. Y la cavidad tiene una forma específica. Podría ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, lateral, etc. Pasa por la lámina de mica, rebota contra las paredes, que no son planas. Lo que hacen es que tienen ciertos ángulos para rebotar adecuadamente dentro del óvulo. ¿Está bien? Ustedes ya también vienen esa teoría. Claro, ya está ahí. ¿Vamos bien, Daniel? Sí. Bien. Con respecto a la microondas, nosotros tenemos tres situaciones. La número uno, la microondas se refleja. La número dos, las microondas pasan a través. Y la número tres, la microondas se absorben. ¿Quién absorbe la microondas? Las comidas. ¿Verdad? ¿Quién refleja la microondas? Normalmente, ¿qué produce cóptos dentro de humildes? Metales. Cucharas, dispositivos de aluminio, de metal, etc. ¿Verdad? Bueno, ¿a través de qué pasa? ¿Cuáles son los dispositivos que normalmente se utilizan para calentar comida? Páiles. Páiles, plásticos especiales, el mismo vidrio. Esos materiales pasan a través, la microondas pasa a través, no se queda, no se absorbe. ¿Verdad? Ya vamos a explicar bien eso. ¿Puedo borrar este lado? Sí. Voy a borrar esto, que ya ustedes lo tienen ahí en el libro para irte explicando eso. Hay una cavidad que va a aparecer en el microondas. Este es el microondas. Y esta es la parte donde está el alto voltaje de más. Entonces, vamos a poner, digamos, el magnetron por acá. ¿Verdad? Y toda la ciputería eléctrica está aquí. El magnetron va a emitir una microondas. Y esa microondas va a hacer, va a pasar por unas cavidades, va a ir a un dispositivo de distribución y eso va a llegar a rebotar y se va a ir hacia abajo o hacia otros lugares. ¿Está bien? Supongamos que en este caso vamos a darle seguimiento a esta que viene para acá. Boto aquí y viene para acá. Choca contra esto de acá. Choca contra esto de acá. Choca contra esto de acá. Y luego vuelve a subir para acá. Todo no llega directamente acá, sino que ahora viene la parte que les explicaba. Tenemos un espacio donde hay ciertos ángulos. Entonces, no es que hace esto ya así tan recto, ¿verdad? Sino que viene y choca por acá. Y ya no va directo al centro, sino que hace esto. De aquí se tira para allá. Ya cambió la dirección. Pero la intención, la intención en este caso, es que haya una carga aquí. ¿Lo ven? Si hay una carga, entonces aplica lo siguiente. Se refleja, lo atraviesa o se absorbe. ¿Cuál de las tres situaciones ocurre? ¿Lo ven? Primera advertencia. No tenemos que tener microondas nunca sin carga, porque se va a dañar. ¿Por qué se daña? ¿Quién me responde? ¿Por qué no está absorbiendo? O sea, no está absorbiendo el... Se genera más radiación. No hay que tener algo que las absorba. Yo creo que las ondas regresan a la antena. Las ondas regresan a la antena. Entonces, genera choques de onda. Aquí viene, choca por acá, y otra por acá, se perdió. Aquí viene, choca por acá, choca por acá, y hasta así regresó. Entonces, va saliendo una. Un chocó con otra. No importa. Uno. Es poco. Dos. Tres. Veinte. Ya es un problema. Entonces, usted puede poner un microondas sin carga, David, pero no más de un minuto. Pero acuérdese de mí, no lo ponga sin carga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Marco? Repítame lo que acabo de decir. No hay que ponerlo sin carga. No hay que ponerlo sin carga. Siempre hay que ponerle una carga. Entonces, ¿cómo prueban ustedes un microondas? ¿Qué es lo que hacen? Un vasito con agua. O reciclemos un poco, ¿verdad? Entonces, las tazas que le dan a ustedes cuando van a comprarse un arroz chino, ¿sí? No las boten, úsenla para eso. ¿Veis? Entonces, la onda sale por el magnetron, se refleja contra las paredes del Owing, y dependiendo de esta carga, hay varias opciones. Se reflejan. Entonces, el metal y el aluminio son un problema, ¿verdad? Siempre son un problema. Pues se puede meter aluminio en un microondas. Esto ya. Uno que dice que no. ¿Cuántos dicen que no se puede? En la materia dice que como para tapar o algo así. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? ¿Cuántos dicen que sí se puede? ¿Cómo es la pregunta, profesor? ¿Se puede meter aluminio en un microondas, sí o no? ¿Segura materia, sí? No, 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 no es recomendable. Ok. Sí se puede poner, no es recomendable. Pasa lo siguiente. Hay materiales que apenas llegan, reflejan. Como la, digamos, una cuchara, inmediatamente llegó, pum, reflejó. ¿Veis? Pero también depende de la posición. Digamos, yo pongo por acá la cuchara y durante unos instantes no voy a tener problemas. Por aquello, algún error, ¿verdad? Y mirá, uy, mirá, dejé la cuchara ahí adentro, sí, para y saque, ¿verdad? Ahí están los dispositivos de seguridad que ya vamos a ver cuáles son, antes de que se queden. Pero puede estar en un tiempo prudencial ahí, una cosa así, ¿verdad? Sin embargo, no es recomendable, como me acaban de mencionar ustedes. ¿Veis? Yo me, bueno, y un sistema roto-way, ¿cómo funciona? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Cómo funciona un roto-way? ¿Para usted cuál es el roto-way? Ahí. Es el que no tiene datos. Yo imagino que las otras deben dar vueltas, pero ¿cómo? ¿Cómo sería? El roto-way, ¿usted se está refiriendo al que tiene vitrocerámica en la parte de abajo? ¿Lo se está refiriendo a cuál? Sí, no sé, yo o sea, yo he oído los roto-way y no tienen el plato migratorio, sino que se pone el plato ahí adentro. Y este... Hay unos hornos de microondas, que no necesitan el MTT, ¿sabes? Si usted no necesita un MTT, quiere decir que la onda tiene una forma, o el Owing tiene una forma específica, especial, para que no necesite eso. Trabajan con más potencia, pero el Owing es donde está la diferencia. Y no sé si se llama así esa tecnología, porque a mí me dejó MFT. Por eso le pregunté que cuál es. Yo la vi que se llama así, Dr. Owing. Vitrocerámica en la parte de abajo. No, o sea, yo solo vi como uno, nada más. Vamos a ver cómo se llama. Puede ser un nombre comercial. Dr. Owing. Puede ser un nombre comercial. Pero bueno, si no tienes plato giratorio, si usted no tiene un MTT, entonces no hay problema. Porque, digamos, si usted tiene una comida, está o lo fijan en un solo lugar, y la microondas lo está atravesando, porque la forma del Owing amerita de que cuando la cavidad emite la microondas, llega ya la microondas, al Owing como tal, el Owing está diseñado para que la onda rebote de tal forma que no necesite que la comida esté girando. Por eso no vamos a ocupar un MTT. ¿Veis? ¿Sabe que es un MTT, verdad? Sí. ¿Plato, plato? No. Pregunten, si no saben, pregunten. Sí, por ejemplo, y de ahí esté. ¿Plato, retail, motor, motor? ¿Veis? Bien, con él. Dispositivos de seguridad, seguimos acá. Dispositivos de seguridad hay muchos, ¿está bien? Ustedes saben que lo que es la microondas no tiene que salirse del microondas, no tiene que salirse de la cavidad de nosotros. Entonces tenemos en la puerta varios dispositivos. Hay varios, hay varios sistemas. Primario, secundario, switch. ¿Está bien? Fase y neutro. Fase y neutro. Cada uno de ellos dos tiene un interruptor de puerta. Entonces, supongamos que usted no le enciende microondas, no le enciende microondas, no le enciende microondas, revise los microswitches, ¿me veis? Los microinterruptores. Ok, porque cada uno, hay dos de ellos que son normalmente cerrados o abiertos, según lo que han visto. ¿Por qué cerrados? ¿Por qué cerrados? Normalmente abiertos. Normalmente abiertos es. ¿Seguro? Sí. Bueno, ahorita lo hago en el drama para que lo compruebe. Y ahí usted me vuelve a responder. ¿Ahora la puerta abierta le asustaba normal? Esa es la respuesta. Ahora sí, díganmelo ahí. Cuando la puerta abierta, ¿están normalmente abiertos o cerrados? ¿O independiente? ¿Están abiertos? Cuando la puerta está abierta, cerrados, cuando la puerta está cerrada. Perfecto. Así es, Daniel. Entonces, primario y secundario switch van a ser específicamente para asegurarse de que fase y neutro pasen o no pasen. Entonces, usted es una carga, ¿verdad? Usted llega y está calentando la comida, ¿qué le importa? Hasta que suenan de abre la puerta, así, un solo tiro, ¿verdad? Porque le precisa. Entonces, inmediatamente, fase y neutro, se apaga todo el sistema y solo queda encendida. La lámpara. ¿Veis? O sea, usted decía que dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del microondas, el fusible, de línea se quema. Sí, ya vamos a ver. Hay un tercer switch en una conexión tanden. Recuerdan lo que era conexión tanden. ¿Sí o no? Hay un tercer switch en la conexión tanden que se llama soft safe switch. Pero hablemos en español, ¿verdad? ¿De qué se trata soft? Bueno, short safe switch. Es un pequeño cortocircuito. Es un cortocircuito permanentemente acá, mientras nosotros tenemos los dispositivos abiertos. Y cuando S1 y S2 se cierran, él se abre. Es una conexión mecánica ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo tengo alguno de ellos, S1 o S2 en corto, por daño, ese elemento, que es de protección, va a hacer que... Que, o sea, hablémoslo así, yo tengo la puerta abierta, pero los dos switches que tienen que estar abiertos están cerrados. El microondas va a encender. ¿Ahí? No puedo tener la puerta abierta y microondas emitiéndose. Entonces yo tengo que tener un dispositivo de seguridad que es el de short, ahí el de corto. Que lo que va a hacer es que inmediatamente detecta eso, me genera un cortocircuito, entre fase y neutro, y me quema el fusible de 20 ángulos. Claro. Ya lo vamos a ver en el de abajo. Short safe switch. Ahí. Luego tenemos sellos en la puerta. Ustedes lo vieron en un video, ustedes mismos lo hicieron. Entonces, ahí la puerta, físicamente, tiene que hacer que si viene un gas, en este caso, de microondas, no salga. Sino que, o sea, se absorbe en la puerta, o se refleja hacia adentro. Son dispositivos de seguridad. Entonces, existen tres. Sello capacitivo, sello de choque, y hendidura de choque, que ustedes lo vieron físicamente en el video de cine. Entonces, recojan nuevamente el video de cine. Una consulta, ¿la microondas qué distancia puede llegar? Porque, digamos, el microondas sí lo vemos, que pega, se devuelve y todo el asunto. Ajá, le dejo pendiente a esa duda, porque no sé la distancia que pueda alcanzar. O sea, digamos, una línea de microondas. Hay enlaces de microondas eternamente largos, ¿verdad? Pero qué distancia, así como yo le diga, son tantos kilómetros, no le sé decir. Va a caer por la potencia, sí. Digamos, si yo le pongo una potencia de 900 vatios, una cosa así, estamos hablando de que la microondas rebota, 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 un error bando acá, y después se pierde. ¿Veis? Pero, si usted va a una microondas de transmisión, o sea, una radio base a transmitir microondas, hay muchísima potencia. Eso sí lo cocina. Y no son 2.45, no, son valores más elevados de microondas para poder transmitir. De hecho, se puede transmitir audio y video a través de microondas. Sí, porque eso me imagino que también, bueno, ya lo que es el Ejército y los Estados Unidos ya tienen que tener alguna arma con lo que es un microondas. Sí, sí, la tienen. Más adelante le explico algo acerca de eso. Un bombi la tiene. Bien, entonces, sello capacitivo. Bien, sello de choque y hendiduras de choque son tres dispositivos físicos de lata o de plástico, de hierro, que están específicamente en el microondas en la puerta. Si la puerta está con algún problema, ¿verdad?, hay que cambiarla o repararla. No podemos dejar microondas con puertas a medias. Bien, y por último está el diodo de protección. El diodo de protección casi no se usa allá, pero sí se usa, de vez en cuando aparece por ahí. El diodo de protección trabaja de la siguiente forma. Yo tengo 0.5 voltios o 0.6 voltios por acá, y tengo por acá 0.4 voltios. Aquí no es más grande que quien. Aquí no atraviesa, así está bien. Pero aquí tengo un tope, ánodo, cátodo con cátodo. Entonces, en ciertos semiciclos, él no va a poder pasar. Entonces, lo que va a hacer es cuando hay un tope de alto voltaje, se abre. ¿De acuerdo? Entonces, ese diodo de protección también estaba en la materia. ¿De acuerdo? Claro, hasta ahorita, Marco, Ricardo, Dios, Daniel, no, Salvador, nada, 0.2, bien. Entonces, vamos a ver esto. Esto es el esquemático. Es un microondas convencional, ¿sabes? Es un esquemático de microondas convencionales. Ustedes lo tienen en el libro, así que abranlo en el libro. Yo lo voy desplicando acá y ustedes lo van viendo. Voy a explicar una vez, porque la segunda vez aclaro duda, nada más, está ahí. Y ahí en el café. Tres elementos. Fase, neutro y hierro. ¿Ok? A lo que son microondas, nunca les quiten la tierra. ¿Qué es lo que ocurre si le quitamos la tierra, ves? ¿Qué ocurre si le quitamos la tierra a un microondas? Sí, queda totalmente expuesto a los picos de voltaje. La aparición es en la... La tevisa 1. Los 120 voltios. Picos de voltaje. Bueno, sí, está bien. Vamos a verlo así. Fase, neutro y tierra. Lo primero que vamos a ver... Bueno, ya ustedes conocen el símbolo del switch térmico, ¿verdad? De los interruptores térmicos. Es este que está acá. ¿Veis? Esto es una clavija. Y hay dos tierras, ¿verdad? Está tierra y tierra chasis. ¿De acuerdo? Tierra chasis, lata. ¿Veis? Y tierra, pues la tierra que utiliza un microcontrolador. La tierra que va a utilizar, no sé, diferentes dispositivos electrónicos. ¿De acuerdo? Primero, entonces, veamos el camino de la fase. La fase ingresa al sistema. Pasa por un thermal switch. Y una vez que pasa por un thermal switch, llega al interruptor de puerta 2. Baja y atraviesa la lámpara 1, que es la lámpara de encendido. Sigue atravesando y llega a este sector y por lo tanto él, en su lámpara, permanece apagado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un timer switch. Ya vamos a ver cómo trabaja esto. Vamos a seguir en neutro. Si no van entendiendo algo, voy bien despacio para que me entiendan. ¿Está bien? Porque electrónica análisis hay que ir muy despacio. Igual que en los software. Cuando voy a explicar un software hay que ir muy despacio, preguntando nuevamente. ¿Entienden? No entienden. ¿Entienden? ¿Pudieron? Si no, entonces los dejo botados. No es la idea. Voy con el neutro. El neutro llega al fusible, que es de 20 amperios o de 15 amperios, depende, en 250 voltios. Atraviesa el fusible y llega a un thermal switch que va a estar normalmente cerrado. Thermal switch se va a abrir solamente si excede la temperatura de... Ahí. Y se vuelve a cerrar después de que pasa la temperatura. Y llegamos nuevamente al timer switch. Entonces ya tengo... En los dos interruptores, abierta, fase y neutro. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar la puerta. Cierro la puerta. Una vez que cierro la puerta, switch secundario. Voy a seguir la fase. La fase pasa y me alimenta una terminal del timer motor. Una terminal del short set switch o interruptor de corto. Me va a alimentar una terminal del fan motor o del motor del ventilador. Y me va a alimentar una terminal del MTT o turn table motor. ¿Está bien? ¿Me acuerdo? Motor de giro de meso. Y por último me va a alimentar una terminal de entrada del transformador de potencia. ¿De acuerdo? Cuando ya hice eso, sigo apagado. Que la fase llegó a todo lado. Está bien, llegó a todo lado la fase. Pero el neutro, ¿dónde se quedó? En el timer switch. ¿Dónde? En el timer switch. En el timer. Y ya que este timer es un relevador. ¿Ahí? Y este relevador o este timer, en este caso, que es el timer mecánico, que usted me preguntaba ahora, ¿verdad? Va a estar aquí. Entonces, se activa, se cierra, se cerró. Una vez que se cerró, ¿verdad? Porque ya pasó, en este caso, el timer motor, ¿verdad? Entonces se activa, clic, se activó. Yo le dije, bueno, durante un minuto está activo. Durante un minuto, me pasó el neutro para acá. ¿Quién es el primero que va a funcionar ahí? La lámpara. ¿Por qué? Porque tiene, que hay aquí arriba. ¿Y aquí abajo? El neutro. Tiene fase neutro, la lámpara enciende. ¿Verdad? El timer, yo le dije, lo gire para que engrara un minuto. Entonces, me activa el interruptor durante un minuto, ¿sabes? Durante un minuto está encendida la lámpara. ¿La puerta estaba cerrada o no? Sí. ¿Cerrada? Sí, ¿verdad? Entonces, para que la puerta esté cerrada, este y este están cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, sigue pasando. Ahora, ¿quiénes quedaron alimentados? Todos los... ¿Quiénes? Digan mis nombres. El timer motor, el fan motor, el fan motor, el fan motor y el transformador. El transformador y el MTT. ¿Y quién quedó abierto? ¿En español? ¿En español? El interruptor de corto. La interrupción de corto. ¿Veis? Somos costarricenses, nos vimos. Entonces, tratemos de usar términos en español también. Voy a ver si vamos metiendo esa mentalidad a todos los estudiantes. Bien, entonces, tengo un motor de giro de plato que va a entrar a funcionar durante un minuto. Tengo un transformador de alta potencia, que es un transformador elevador, que va a entrar a funcionar durante un minuto. Tengo una lámpara, un bombillo de 20 watts, en este caso, que va a estar encendido durante un minuto. Tengo un temporizador trabajando durante un minuto. Y tengo un ventilador trabajando durante un minuto. ¿Todos claros? Muy bien. Toda la etapa optimaria, clara. Sí. Vámonos para la secundaria. Peligro de aquí para acá, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? La parte peligrosa está en que nosotros tenemos altos voltajes, altas corrientes. ¿Veis? Entonces, aquí vamos a tener ya el análisis que ustedes han hecho de alto voltaje, cómo se genera, cómo trabaja. ¿Se acuerdan cuando en electrónica general llevábamos duplicadores de voltaje? ¿Se acuerdan que hicimos unos? Sí. Los duplicadores trabajaban cargando con una fase de capacitor, pasando por un diodo y luego aprovechando que el capacitor está cargado a un voltaje y volviéndole a poner otro voltaje más para cargar los dongos. Si teníamos otro circuito, entonces hacíamos un triplicador de voltaje. Si teníamos otro circuito, capacitor-diodo, entonces hacíamos un cuadriplicador de voltaje. ¿Y así? ¿Está bien? Aquí ya tenemos un doblador de voltaje, pero para alta tensión. Entonces, de mucho cuidado. Si yo voy a tener un transformador de dos mil voltios, entonces en el magnetrón voy a tener cuatro mil voltios. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. Supongámoslo así. Primero veamos las partes. Este es el símbolo del magnetrón. Ya se lo sabe, ¿verdad, Marco? Entonces, el símbolo del magnetrón vea que tiene dos elementos por acá que se llaman, ¿cómo, Marco? ¿Cómo se llamaban esos dos? Terminales de filamento. ¿Perdón? Terminales de filamento. Terminales de filamento. Muy bien. Y adentro teníamos las bobinas de choque que aquí se ven. Este es el simbolito del filamento, este es el magnetrón como tal, y tiene una tierra de chasis. Entonces, este elemento, en esta caja es el magnetrón. Filamento A y filamento no es en la tierra. Llega acá. Muy bien. Gracias, Marco. Luego tengo un voltaje bajo que genera el transformador para el elemento. Y un alto voltaje con una alta corriente que suena bastante fuerte, un sonido fuerte, que va a ser alta corriente y alto voltaje que se va a aplicar primero al capacitor y al diodo y luego por medio de la tierra, chasis en este caso, al magnetrón capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trabaja? Vamos a traer un palo de verbo. En este caso, se genera la alta tensión y ¿quién se carga aquí? Se carga el capacitor. A través del diodo. ¿Por qué? Porque tenemos esta señal, ¿verdad? El positivo está pasando. A través del diodo, ¿verdad? Recuerden que ya funcionaba como abierto o corto, ¿verdad? ¿Verdad acá? ¿Sí? Ahora, voy con el negativo. El negativo no puede pasar por acá. ¿Veis? Esta etapa no pasa por acá. Esta no pasa por acá. Sino que se va a aprovechar y va a salir y por chasis va a llegar al magnetrón, va a pasar por la bobina de choque y va a cargar dos veces a mi capacitor principal. ¿De acuerdo? El capacitor va a trabajar en dos valores. Es un duplicador de voltaje. Y era facilísimo. Un circuito es un duplicador de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de un circuito de alta tensión en un microondas convencional es muy sencillo. ¿Veis? Eléctricamente es muy sencillo. Entonces, esto que estoy teniendo, este alto voltaje que está acá, acordémonos que hay que descargarlo. ¿Veis? La resistencia que tengo ahí mide megaohmios, normalmente nueve megas. Sirve para descarga de ese capacitor. ¿Veis? Y este capacitor normalmente es en muy alto voltaje y bajos valores de capacitancia. ¿Qué pasa si yo tengo dos capacitores en paralelo, Elías? Se suma la capacitancia. Entre más alta la capacitancia, mayor es la potencia que se va a manejar en los magnetrones. ¿Por qué? Porque un circuito, en este caso LC, me va a servir a mí para tener mucho mayor capacitancia, mayor tiempo de frecuencia, ¿verdad? Entre menor capacitancia, menor tiempo de frecuencia, perdón, de potencia. Vamos a trabajar con más potencia, menos potencia. Por eso, cuando hay un microondas que calienta poco y tiene todos los valores originales, pero calienta poco y calienta poco y qué raro, calienta poco, el capacitor genera ese problema. ¿Por qué? Porque si era un capacitor de un microfaradio y la potencia era de 900 vatios, entonces estoy teniendo una situación ahí, el capacitor está bajando a máxima potencia, a 900 vatios, está bajándole que digamos a 0.7 microfaradios y ya se está dañando. Entonces me baja de 900 vatios en máxima potencia a 500 vatios. Entonces se convierte en un microondas débil. ¿De acuerdo? Entonces para que tomen en cuenta eso, microondas que calienta poco, no ve más nitrógeno. Si no está sucio y todas las cavidades, esto es lo demás, capacitor. Ahora, el diodo de alta, el diodo de alta, está conformado por un diodo, otro diodo, otro diodo, más, otro diodo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces un montón de diodos que están seguidos, lo que hacen es que va a trabajar, en este caso, como un diodo convencional, pero para muy altas corrientes y altos voltajes, ¿sabes? Entonces no se mide como un diodo, entonces no se mide como un diodo convencional, se mide como un tester analógico, un multímetro analógico, ¿sabes? Entonces eso lo podemos ver en la práctica. Ahora vamos a traer propiamente un multímetro analógico mañana y un amperímetro de gancho. Para hacer las mediciones, ¿está bien? ¿Tienen un amperímetro de gancho, alguno de ustedes? ¿Usted tiene? ¿Funcionando? ¿Tiene multímetro analógico? No. ¿Alguien con multímetro analógico? Nadie. Yo traigo un multímetro analógico para hacer las pruebas mañana. ¿Tiene dos si quiere ir? Bien, entonces, ¿claro ya está ahí? ¿Sí o no? Sí. Duda, dígame, Luis. No, es que, quería explicar nuevamente, es un detalle del capacitor y la forma en que toda el voltaje por medio de la Tierra, por medio de chasis. ¿Aja, sí? Sí. Bien, magnetron tiene una conexión a chasis, ¿está bien? Bien, lo que es el diodo conduce de ano a cato, la fase, ¿verdad? Pero de cato a ano, ¿no? ¿Verdad? O sea, para un lado sí, para otro. El capacitor se va a cargar cuando conduzca el diodo y no se va a descargar cuando no conduce. ¿Me entiendes? Entonces, esto va a generar lo de esto, aquí va a transformar, va a generar pico positivo, pico negativo. Entonces, pico positivo, el pico positivo acorde a la posición del diodo, que acuérdense que el diodo está conectado, el negativo del diodo se conecta hacia Tierra, hacia el chasis, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, que era una duda de más, ¿verdad? ¿Ve? Y ahí queda claro. Sí. Entonces, el positivo de esto, ¿atraviesa o no atraviesa hacia Tierra? ¿El positivo? Sí. ¿Por qué no? ¿El positivo no es muy claro? ¿Positivo? ¿Los hace? ¿Sí lo pasa? Sí lo pasa, lo pasa, sí. ¿Logra pasar? Entonces, ¿se carga o no se carga el capacitor? No, sí, sí. Se carga. ¿El capacitor se está cargando a cuánto? A 2.000. A 2.000. A 2.000. Se cargó el capacitor. Siguiente semiciclo. Semiciclo negativo dice que esto es un abierto, ¿cierto? No pasa. Al no pasar, ¿verdad? El capacitor almacena la carga a los 2.000 cuerpos. Pero al almacenar esta carga, ahora vamos a hacerlo del lado por el que tiene que salir eso. Acuérdense que es un cambio de fase, ¿verdad? Y ese cambio de fase lo que está haciendo es que el negativo no sale por acá, no sale por acá, es decirlo así. Es una forma de verlo en dos dimensiones. En tres dimensiones se ve en una forma mejor, para que se explique mejor. Pero para que usted lo entienda ahorita es como decirle, pasa por el chasis, pasa por el magnetron, pasa por el filamento y logra llegar nuevamente al capacitor. Y el capacitor tenía 2.000 voltios. Más 2.000 voltios. Más 2.000. Duplicador de voltaje. Estudie nuevamente cómo funciona un duplicador de voltaje electrónico. Diogo, capacitor, diogo, capacitor, diogo, capacitor. ¿Lo recuerdan? Entonces, vamos a ver si... Era algo así, atravesado y cargado a este elemento. Y después, acá era, atravesado y cargaba a este elemento. Pero este elemento que está aquí, tiene la carga de este, más la carga de este. Entonces, de aquí a acá, tengo 2.000. Ahora sí, ¿se acuerda de esa teoría en la fórmica general? No, 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 no. Bueno, lo puedo hacer antes de ver si tú, para que entienda bien claro eso. Era un triángulo, el propio que había dibujado en un tono de triángulo. Esto es fácil, vea. El capacitor, viene fácil. Carga este capacitor porque él logra atravesar el diodo y se va para el ché. Ahora viene la de tierra. No puede pasar por acá, pero pasa por este, carga este capacitor. Y este capacitor queda cargado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que logra eso, este, esta tensión que está aquí, estaba acá. Y esta tensión que se puso acá, estaba acá. Entonces, aquí tengo 2 tensiones en paralelo. Eso es lo que estoy teniendo ahí exactamente lo mismo. Es un circuito muy sencillo, electrónico, pero para mucha potencia. ¿Está bien? En fin. Un lado, digamos, no es duda, sino, digamos, ahí, un ejemplo. Cuando uno, digamos, tiene el, cuando las bandas apagado, lo más conveniente es quitar las terminales del transformador. Porque si la fase, por alguna eventualidad, pega en la, con el capacitor, con el capacitor. ¿Capacitador? Si el capacitor fue encargado, se puede dejar el, el cuarto. O sea que, por alguna eventualidad, pegue el, el, la fase en el chasis. Ahí lo que sucede es esto, digamos. Para descargar un capacitor de derechos, ¿cómo era? ¿Quién fue el que expuso eso? Una resistencia. Una resistencia. Una resistencia hacia tierra, ¿está bien? Es simplemente hacer un corto para que no quede cargado. Pero ocurre una situación. Yo tengo una, una resistencia que me va a servir a mí para, en paralelo al capacitor, que me va a servir a mí para descargar ese capacitor, ¿está bien? Entonces, veanla aquí, digamos, en este caso, carga el capacitor, después en todo el proceso acá y al cargar doblemente ese capacitor, ¿está bien? Cuando cargó doblemente ese capacitor, ¿verdad? Tengo cuatro mil voltios en lugar de dos mil. Pero en el momento que se apaga el circuito, esos cuatro mil voltios que están ahí, se van a empezar a descargar por un efecto ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llama ese efecto? El efecto Tandem, ¿recuerdan? Ahí vamos descargando, vamos descargando, vamos descargando hasta que se atenúa totalmente. Pero, ¿quién se encarga de descargarlo ahí? La resistencia que está interna en ese capacitor, ¿verdad? Sin embargo, si usted va a hacer una medición pronta, rápida, una cosa así, tiene que descargarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, en ese caso usted está teniendo una descarga pronta, ¿verdad? O sea, perdón, no muy pronta, puede tardar aproximadamente un minuto, ¿ves? Porque es a través de un elemento paralelo y una conexión Tandem. ¿Se acuerdan de Tandem? ¿Se acuerdan de esto, digamos? Yo tengo un circuito que está oscilando cuando yo lo tengo energizado, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué ocurría cuando yo lo desenergizaba? ¿Qué ocurría? Acabo de explicarme, ¿verdad? Se hacía más lento, ¿no? Se hacía más térmio, más térmio, más térmio. Esto es Tandem. Así es ya, Dandem. Va disminuyéndolo, ¿eh? ¿Quién produce ese efecto? La resistencia. Por eso es que esa resistencia está en ese capacitor ahí, paralelo. Yo estaba viendo en internet, este, cómo descargaban esos capacitores, nada más le ponían una carcasa, bueno, al chasis, y tocaban con un desatornillador el capacitor. Está bien hecho, está bien hecho, sí. No hay problema. Pero el maldado. No se falta la resistencia. Lo ideal es la resistencia, pero yo ya les estoy explicando cómo funciona. Un efecto Tandem. ¿Qué más? ¿Todo todo lo que hay? Alguien dice que del secundario, del tornillo, del elevador, dice que hay 3.6 voltios, alternos, particularmente. Ah, eso es lo que pasa. Y luego 2.000 voltios también. Sí. Así es. Ok. Una línea de filamento es la que tira a los 2.200 y la otra es la de 3.3, ¿no? Una línea de filamento es esta que está aquí. Sí, el filamento tiene que estar totalmente energizado en todo momento. Sí, tiene energizado el filamento siempre. Igual que en un CRT, el filamento tiene que estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme por qué. ¿Por qué tiene que estar el filamento en un CRT funcionando? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué calienta? ¿Qué hace? Mantiene ¿qué? Mantiene caliente para que se genere el ácido, ¿verdad? Mantiene caliente la parte, porque es al vacío, por decirlo así, ¿está bien? En este caso el filamento requiere que esté caliente eso, ahí, para estar energizando los electrones, ¿está bien? Entonces, esa energización que se está haciendo ahí es permanente. Desde aquí a acá siempre van a haber 3 voltios. ¿Veis? ¿Ustedes no van a ir ahí? ¿Voy a medir 3 voltios? No. Ah, sí. Sí. Qué tal idea. Qué bueno. Sí. Lo que van a ir es a medir la alta tensión. ¿De acuerdo? Por eso, pero mi duda es, ok, porque yo tengo, el microón desconectado, pero no lo tengo funcionando. En el primario yo no tengo absolutamente nada de voltaje. En el momento que le doy inicio, sí, ya los 120 voltios se hacen trabajar en el armador. Pero, entonces, esos 3.3 voltios aparecen ahí en el filamento en el momento que no inicio. Sí, claro. ¿Y los 2.000 voltios? Vean, ¿por dónde están pasados los 2.000 voltios para cargar este capacitor? ¿A través del filamento? ¿O a través del chasis para llegar al capacitor? No, a través del chasis. ¿A través del chasis? Claro. Por eso le digo, es muy sencillo ese diarama. Sí. Vaya a ver, un ganazo rico. ¿Cuándo duran los detalles de plasma? Mi duda era, mi duda era como esos 2 voltios, o sea, los 2.000 voltios y los 2.000 voltios. Ajá, sí, es una combinación de filamentos, ¿eh? Ahí lo menciono. Una va con el chasis, la otra es directo al filamento, ¿eh? Para calentamiento. Ay, ya lo tengo bien. ¿Algún otro? Si no hay dudas, entonces veámoslo allá en el microondas. Veamos las partes allá. ¿Cuánto lleva? ¿20 minutos? Dale, dale, por favor. Vea ya. Dale, dale, 20 minutos. Si quieres, si quieres. Hay que acercarlo y lo harías otro. No, 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 no.